Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go, Uruguay, en un nuevo video, una nueva aventura. Seguimos pescando la represa de Palmar, una nueva jornada de pesca, hay mucho viento, impresionante el viento que hay, miren, escuchan el micrófono ahí. Y bueno, vamos a hacer un desafío con Nano acá. Nano está armando el fuego, ¿acá? ¿Cómo estamos, Nano? ¿Armando el fuego? Bueno, Nano se instaló por acá, va a armar el fuego ahí, tenemos la parrilla pronta y vamos a hacer un desafío de pesca y cocina. Lo primero que salga, Nano, ¿lo cocinamos? A partir de ahora, ¿el primer pescado que salga lo cocinamos? Impecable. Vamos a hacer un desafío de pesca y cocina, Nano ya va a prender el fuego, va a mojar la parrilla pronta. Y lo primero que salga lo vamos a cocinar, pesca y cocina, así que quédate y vamos a ver cómo nos va en este video. Yo voy a usar mi canita acá, voy a tirar con lombriz. Y ya nos va a preparar esa caña y va a tirar con maíz. Vamos a ver lo primero que sale, lo vamos a limpiar y lo vamos a estar intentando cocinar ahí en nuestro cubito. Vamos a ver qué tal. Pesca y cocina dijimos, no, no, no. Pesca y cocina. Pesca y cocina. Y vamos a ver si sale a la parrilla, ¿no? ¿No se ve? Uy, se me fue para acá, vos. Uy, ¿dónde agarró? No pasa aquí. Ah, no pasa aquí. Bueno, la cosa es subirla acá ahora. Ya hemos perdido algunas interesantes acá. Bueno, salió, salió. Salió. Salió, salió, salió. No estoy conmigo. No, no, no. Bueno, dijimos. Dijimos pesca y cocina. Así que bueno. Acá tenemos la primer captura. La primer captura. Una boquita. Allá está el fuego. Vamos a ver si la preparamos. Y bueno, la cocinamos. ¿Qué va a hacer? ¿No? No sé. Tenemos sal. Al. De dos, también. Está pelado. Acá tenemos nuestra captura limpia ya. Pronta. Vamos a prepararla. Vamos a organizarla. No es de gran tamaño la boquita, pero igual. Muy apetecible. Bastante conimento. Y un poco de sal. Falto limón, ¿no? Falto limón. Falto limóncito, pero vamos a darle un poco de sabor. Ay. Qué espectacular. Que se dore bastante de abajo y después sí le vamos a dar vuelta. Eso sí. Ahí está. Y vamos a dejar que se termine de hacer. De hacer. Acá acabamos de dar vuelta la boquita. Miren cómo está. Qué pinta. Ahora sí, vamos a ver que trabaje el calor por el lado de las escamas. Cuando esté pronta, le vamos a hacer puré. Pesca y cocina. Calle Cout, Uruguay. Bueno, acá tenemos nuestra boquita pronta. Ustedes pueden ver. Pesca y cocina en Casa de Gou. Pesca y cocina en Casa de Gou. Los perizos están mortales. Pero vamos a probar nuestra boquita. A ver si tenemos suerte. Uff. Miren esta pielcita crocante. Por Dios. Ah, qué buena acá está. No, no. Alucinante. Impresionante. Muy buena. No se sabe dónde se están. Serviendo. Esto fue. Esto fue pesca y cocina en Casa de Gou. Uruguay. Uff. Hasta un nuevo video. Gracias. Hasta un nuevo video.